El amor Si tienes un hondo penal Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu párvula boca que siendo tan niña Me enseñó a pelear Piensa en mí Cuando beses Cuando llores también Piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada Para nada me sirve sin ti Piensa en mí Piensa en mí Cuando beses Cuando llores también Piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada Para nada me sirve sin ti Piensa en mí Piensa en mí Cuando beses Cuando llores también Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada Para nada me sirve sin ti Piensa en mí 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 Piensa en mí